En un toque natural, hay que viva Dios de los bailadores, pero que suenen, que suenen ya los tambores. Soneros de bailadores, soneros de bailadores, pero que rico, que rico bailando bailadores, ahora si caballero que se juntaron los mejores. Soneros de bailadores, la guía pide a gritos, que toquen los tambores, pero tambor, 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 que me llaman a mí. Oye, los cantantes de Montes, soneros de bailadores, yo no quiero que esta rumba se detenga, si así se pongan mejores. Soneros de bailadores, con la voz feliciana pide el son de señores. Soneros de bailadores, soneros de bailadores. Soneros de bailadores, soneros de bailadores. Fiesta, fiesta, na ma fiesta, para rumber, soneros de bailadores. Fiesta, 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 fiesta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cándalo, yo te llamo tu dolor Oye, por tu linda ejecución es que te llaman perico Cándalo, yo te llamo tu dolor 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 Sigue cantando que estamos en la buena, buena, buena Mira que sabor Cándalo, yo te llamo tu dolor Los ruberos van bailando Y hace rato está en calor, calor Cándalo, yo te llamo tu dolor Por eso te canto mi melodía bonita Te la canto con amor, amor Que no se acabe este chacha, que no se acabe el danzón. Tengo pena contigo, tú dices que estás penando. Tengo pena contigo, tú dices que estás penando. Tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando. Tengo pena contigo, tú dices que estás penando.